en este vídeo vamos a estar viendo un nuevo paquete que se supone que sacó toca boca que es de una escuela o bueno es algo nuevos algo nuevo relacionado con la escuela y con el regreso a clases porque bueno ya sabemos que este regalo es completamente gratis y adentro tenía varias cosas nuevas como libretas lapiceras un lapicero bueno era como un lápiz de forma de gato con una supone que toca boca sacó algo nuevo porque estuvo subiendo algunos spoilers y varias cosas nuevas en su tiktok de su cuenta oficial obviamente así que no olviden estar al pendientes de la cuenta oficial de toca boca y pues bueno ahorita vamos a estar viendo esos vídeos que se suponen que es de un paquete escolar o algo así y bueno por acá ya podemos ver que están en la escuela o bueno es como un pizarrón lo que está atrás y podemos ver como unas calculadoras unas tijeras también unos plumones y creo que también hay como unas tijeras creo que bueno también hay reglas y en la parte de abajo están como unas cosas para pintar y bueno también libros y todo eso y ya luego salen todas estas locaciones que son como 6 y bueno ya podemos ver que sale este paquete de escuela que creo que ya sé más o menos ya estoy entendiendo para qué va a ser pero bueno ya luego tenemos por acá otro vídeo donde nos sale como bueno son hacks de escuela que vamos a tener o bueno que podemos encontrar aquí en la escuela y bueno obviamente los vamos a estar viendo primero están entrando aquí que es como un área la verdad no recuerdo cómo se llama este lugar pero creo que es como para cuando los alumnos o estudiantes salgan de la escuela aquí se pueden invertir y relajar y pues bueno por acá tenemos esta máquina y si le picamos creo que sale este crumpe que la verdad está muy simple pero siento que está muy bonito y pues bueno por acá lo podemos obtener en este lugar y solamente le tenemos que picar en esta máquina comida y pues bueno creo que ya son los dos vídeos que subió tocabocas sobre este paquete de regreso a clases y bueno ya entendí de qué se trata este paquete de regreso a clases es de que juntan seis lugares que cuestan como un dólar y bueno en pesos mexicanos creo que serían como 20 pesos y pues que está bastante bien porque al final te cuesta como como 100 pesos o 200 pesos la verdad no recuerdo pero creo que cuesta 100 pesos y está bastante bien y pues bueno por acá tenemos esta imagen donde podemos ver a uno de estos personajes que trae un teléfono que pareciera ser como si fuera un iphone así que probablemente tocabocas vaya a sacar teléfonos iphone bueno no sé pero por acá lo podemos ver creo que sería muy buena idea que tocabocas sacara como un paquete de teléfonos que fueran completamente gratis porque solamente tenemos muy pocos teléfonos que son gratis y pues bueno por acá podemos ver este paquete que en realidad no son seis lugares son 11 y creo que solamente cuesta como 100 pesos creo que para el precio está bastante bien considerando que la parte que saca como un edificio cuesta como 70 pesos que serían como 3 dólares bueno no sé pero la verdad el precio está bastante bien comentan en la parte de los comentarios si tú lo compraría yo creo que si está bien el paquete porque te incluye todo esto que puede servir como para varias historias de una escuela o role play de escuela porque aquí ya trae como la escuela más pequeña y también trae 81 personajes que creo que está bastante bien como para por si es tu primera vez comprando aquí en tocabocas y pues bueno ya estoy por acá en la parte del tocalay mix y podemos ver que está como el vídeo de los hacks que no lo vamos a estar viendo porque yo ya lo vi pero si quieres ir a verlo puedes buscar en la página oficial de tocaboca de youtube y ahí te va a estar saliendo el vídeo ya luego tenemos una pregunta por acá que no creo que nos preguntan que si queremos regresar a clases y bueno yo le voy a estar poniendo en este en esta cara pero bueno no sé ya tú puedes escoger lo que tú quieras y pues bueno por acá nos ponen a escoger entre el perezoso y entre este poni a mí la verdad se me hace un poco más tierno el poni así que yo lo voy a estar escogiendo y pues bueno ya en la parte de abajo nos ponen una encuesta de cuál es nuestro estilo yo voy a estar escogiendo la mochila que es de color amarilla porque siento que me gusta más pero tal vez puede ser que también esté muy bonita la otra que si no mal recuerdo la sacaron cuando sacaron la mansión moderna creo que ese regalo lo sacaron cuando salió la mansión pero bueno ya por acá podemos ver algunos accesorios y objetos que ojalá salieran completamente gratis porque creo que si nos hace falta unas loncheras que sean gratis y que las tengamos como en el creador o bueno en el modo construcción pero bueno hablando de cosas gratis tenemos por acá en la estación de regalos un regalo nuevo gratis así que lo vamos a estar abriendo y pues bueno ya estoy por acá y ya escogí mi turno y voy a estar picando el botón de color amarillo y pues bueno ya podemos ver que sale este regalo así que lo estoy abriendo y bueno creo que ya lo habíamos visto en un video anterior esta mochila que parece como esas mochilas antiguas que estaban en los 60's o bueno no recuerdo en qué año o en qué época pero si son de esas mochilas antiguas y también el diseño me recuerda como como si fuera una mochila de mickey mouse o bueno más bien se llama mini o bueno no recuerdo pero creo que si se me hace muy parecida más que todo por el moño pero bueno comenta del 1 al 10 cuánto le das a esta mochila y recuerda que cada jueves tenemos un objeto completamente gratis así que no se vayan a perder esos objetos porque a veces son por tiempo limitado pero bueno ya que estamos hablando de la escuela por acá hice una escuela completamente gratis aquí en la casa gratis obviamente y primero tenemos la cafetería luego hice como un área bueno aquí en el baño una área de reciclaje y luego tenemos el área de los lavabos también algo que cuelga por la parte de atrás pero no recuerdo cómo se llama también puse estas dos tazas de baño y luego pasamos a la parte del salón de clases que tenemos varios lugares que son para cinco personas o bueno más bien cinco alumnos y pues bueno ya en la parte de atrás tenemos el asiento del maestro también tenemos una libreta una lámpara y un peluche y también una pelota bueno no sé para qué la puse pero creo que se ve bastante bien luego ya por acá pasamos al área de los dormitorios y puse una tablet por acá y también puse una pequeña cámara y bueno también tenemos estas nuevas camas gratis que las puse obviamente y creo que se ve bastante bien comenta en la parte de los comentarios si lo recrearías y pues bueno por acá les voy a estar dejando este vídeo ojalá toca boca vaya a sacar un paquete completamente gratis que sea de escuela que vinieran algunas loncheras y también otro paquete que fuera como de teléfonos como el que vimos ahorita en la imagen del nuevo paquete tenía un personaje un teléfono que parecía como un iphone pero bueno comenten en la parte de los comentarios quieren que toca boca vaya a sacar teléfonos y bueno también un paquete que vinieran loncheras y que obviamente lo pudiéramos utilizar completamente gratis pero bueno espero que te gustó mucho este vídeo la verdad no estuvo tan largo creo que fue un vídeo corto porque fue un vídeo como informativo y bueno comenta si te gustan estos tipos de vídeos y pues bueno espero que te gustó mucho este vídeo si te gustó no olvides dejar tu like suscríbete y comenta también si te gustó esta mochila que parece como un diseño de mini o de mickey mouse pero bueno ahora sí sin nada más que decir me despido y pues hasta pronto ¡Adiós! Gracias por ver el video.